... Ningún voto independentista se puede quedar el próximo 20 de diciembre en casa. Todos los votos tienen que contabilizarse. Es la forma, la única garantía que tenemos de mostrar que Guipúzcoa y Euskal Herria apuesta por un cambio real, social y político. Porque todos los votos que no se cuentan a favor de la independencia se cuentan a favor de continuar como estamos. Y conocemos de sobra las consecuencias que nos trae la situación que vivimos en la actualidad. Imposición, precariedad, pobreza, migración como única alternativa para la juventud y qué decir de la situación que vivimos las mujeres. Explotación, pobreza y ser ciudadanos de segundo nivel. Creemos que es hora de romper con la imposición, que es hora de hacernos dueños de nuestras decisiones, que todas esas decisiones nos van a hacer ser ganadores de nuestro presente y de nuestro futuro y que el único voto que garantiza esa apuesta, que garantiza que tomemos nuestras decisiones y las hagamos hacer valer en Madrid, es el voto independentista, es el voto de Euskal Herria Bildu. Gracias por ver el video.